Camilo, esto me está dando muy mal roido. ¿Habéis escuchado al niño? Sí, sí, sí. Pero parece que está llorando algo, ¿no? No queremos hacerte daño. ¿Qué es? Hay un niño aquí. ¡Chistía! Vale, chicos, acaba de venir la policía porque hemos llamado, porque había un niño aquí. ¿Ok? O sea, se ve exactamente aquí que está la policía. Soy policía, le llamo de la comandancia de policía de... Le llamo para informarle de que el niño que encontraste, pues, ha desaparecido. ¡Muy buenas a todos y bienvenidos! Más energía, tío, me parece que estás atontado, tío. O sea, ya sabemos todo el mundo que eres tonto. ¡No! Vamos a... Venga, un poco de energía, ¿vale? Quería pegarle a mi moto. ¡Muy buenas a todos y bienvenidos unidos más a mi canal! ¡Bienvenidísimos! Estamos de vuelta una vez más en el canal. Hoy, chicos, vamos a hacer un vídeo súper divertido. Pero antes, mirad qué bonita la moto. ¿Hay un helicóptero por ahí? Sí, la moto que llevo. ¿Lo escuchas? ¡Hostia! Tenemos la moto aquí todavía guardadita. No sé dónde la voy a guardar realmente. O sea, al final no me la llevo para Andorra. Estaba preguntando qué voy a hacer con la moto o qué. De momento, pues, tampoco la voy a vender ni nada de eso. Y la dejaré por allí guardadita. Justo allí donde está la... Mira. Toma. ¡Ahí! ¿Dónde quieres que la guardes? Ahí. En la piscina, ¿no? Sí. ¿La puedo tirar? Claro, la puedes tirar, pero luego, acto seguido, morirías. La moto, yo creo que la voy a dejar aquí aparcadita, ¿vale? Porque la tenía en un lugar donde no me gustaba mucho, ¿vale? O sea, la voy a dejar aquí aparcadita, junto a la cross. En este lugar, yo creo que aquí va a estar bien, porque realmente, o sea, es un sitio que hay bastante espacio. Aquí se puede guardar, no le va a dar el viento, ni le va a dar... O sea, va a estar muy, muy, muy cuidadita, porque tiene su funda, que está exactamente aquí, ¿vale? Esta es su funda. Esta es la funda de la moto, para que no le caiga lluvia, ni se manche, ni nada de eso. Y esto es un triple. Robertico, prospecto de los atros de Hilton. ¡Bálvaro 99! ¿Qué es el triple? Ha sido sin tocar. Espérate, espérate. Mira. Triple. Ahí voy, ¿eh? Te la dedico, Camilo. Ah, mierda dedicada. Vamos a limpiar la piscina, porque en el vídeo de hoy os voy a mostrar todo el proceso que tiene realmente el limpiar una piscina, porque realmente, o sea, tiene muchísimo trabajo, que la gente se cree que la piscina, oh, se pone así, por arte de magia. No, la piscina, pues tiene un mantenimiento, tienes que echarle unos químicos y demás, para que se ponga azulita. Que, bueno, entre vídeos, pues se está viendo verde, un poco sucio, un poco limpio, un poco... En fin, vamos a enseñaros cómo se limpia una piscina. Bueno, aquí tenemos esto de aquí, que es para limpiar... ¡Sabe, que me están llamando! ¡Hermano, hermano! ¡Eh, eh, el copi, el copi, el copi, el copi! ¿Quién es? Hola, hola. ¿Quién es? Soy policía, le llamo de la comandancia de policía de... Hostia. ¿De dónde? ¿Y qué quiere? Le llamo para informarle de que el niño que encontraste, pues, ha desaparecido. ¿El niño? ¿Cómo que ha desaparecido? ¿Cómo que ha desaparecido? He desaparecido. Un segundo. Vale, le acabo de poner en silencio al policía. ¿Recordáis que el niño que encontrábamos en el vídeo anterior? Pues le di el número de teléfono, que es el número de teléfono de Camilo, y ahora, al parecer, pues... ¿Hola? Sí, llame. ¿Y cómo que ha desaparecido? Si estaba en vuestro coche, o sea, lo dejamos en vuestro coche y estaba... El niño estaba desaparecido. ¿Qué ha pasado ahora? Le llamo justamente por eso, porque ha desaparecido y me he pedido a saber si usted tiene algún tipo de información sobre su paladero. No, obviamente no. ¿Tú sabes algo, Camilo? No, no, no. No, la última vez fue allí, o sea, y nosotros llamamos a la policía, fue por eso y... ¿Y cómo que ha desaparecido? O sea, no puede ser, es imposible. Si yo lo dejé en el coche de policía, o sea, lo grabamos y todo cuando nos fuimos y dijimos que... Esto es una incompetencia, o sea, la policía no puede... No le puede ocurrir esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? No entiendo nada. Entonces, vosotros no sabéis nada, no, no... Le llamo justamente por eso, porque al haber desaparecido, el primer sospechoso ha sido pasado. ¿Cómo que sospechoso de qué? ¿Cómo que sospechoso si nosotros dejamos el... ¿Se quiere callar la boca? Bueno, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Pues, vamos a ayudar a encontrarlo, porque estáis metidos en un lío. ¿Un lío de qué? ¿Pero cómo es un lío? ¿Pero si nosotros fuimos quien dimos la orden de aviso y se quedó con el... Se quedó en el coche de patrulla. Bueno, vale, pues nos sentaremos... No sé si buscamos y a ver... He escuchado eso. Vale, pues con lo que sea nos mantenemos en contacto. Ya tengo su número de teléfono y le llamo si sé algo, ¿vale? Gracias. ¿Eres tonto o qué? No insultes. Que luego el editor tiene que censurarlo todo, tío. Y además no insultes a un policía. Le puedes decir incompetente porque no hace bien su trabajo, pero no le digas eso, tío. ¿Eres tonto? ¿El trabajador? ¿Cómo que se ha perdió el... ¿Cómo que se ha perdió el niño, tío? ¿Te acuerdas del niño? Sí, sí, me acuerdo. ¿El miedo que estaba pasando para que ahora se pierda salga corriendo? No entiendo nada, te lo juro. ¿Hirmano, qué hacemos ahora? ¿Qué sé yo? ¿Quieres que haga yo? Que somos los principales sospechosos, acaba de decir la policía. Los principales sospechosos. Madre mía, ¿para qué quiero un niño yo? No lo sé. Es que realmente no tienen pruebas de que nosotros hemos robado ningún niño ni nada. Y se ha aparecido el niño ni lo tenemos raptado ni nada de eso. Porque fuimos nosotros quienes llamamos a la policía y se quedó con... El niño se quedó con la policía, ¿me entiendes? Ya, ya, la culpa es de ellos. Además, está todo grabado. Son irresponsables. Está todo grabado, tío. No sé qué hacer ahora. Yo qué sé, tío. Pues tenemos que empezar... Tenemos que ayudar a buscar, tío. Sí, ¿y dónde? Pues tenemos que coger el coche y empezar a buscar por donde empezamos, tío. Tenemos que volver a ese sitio. Tío, es que la policía... ¿Te acuerdas que la policía se quedó allí? Y si la policía a lo mejor tiene algo que ver con la desaparición del niño. No creo, ¿no? No sé, la policía, la policía cuando dimos el aviso, pues se quedó por ahí merodeando y buscando algo. ¿Tendrá algo que ver la policía con los fallecos asesinos? Porque se empezaron a quedar ahí como investigando o algo. El lugar no sé, tío. Hombre, infiltrado no creo que sea, la verdad. Hay que pensar algo urgente porque el niño está desaparecido, ¿vale? Y tiene mucho miedo. ¿Ok? Y además, nada más que quería contigo. Sí, ¿y qué quería conmigo? Yo qué sé. Igual me parece... ¿Llegó a saber dónde... O sea, ¿te llegó a decir dónde vivían sus padres? No. Mierda, tío. Si lo hubiésemos sabido, podríamos ir a hablar con los padres y... Sí, pero el problema es dónde lo buscamos ahora. No sé, tío. ¿Qué hacemos, tío? Habla con la policía y decirle dónde lo perdí a la última vez. ¿Pero cómo voy a hablar con la policía ahora? Le voy a decir... ¡Que te expliquen un poco! Habla tú con la policía, tío. Sí, ¿qué quieres? Yo los mando a tomar por culo, ¿eh? No, los mandes a tomar por culo porque fuiste tú quien realmente tuviste que... Yo los mando a... Yo los mando a tomar aire, ¿eh? Toma, dame la cámara. Yo los mando a la mierda, ¿eh? Llama y solucionalo tú. Yo los mando a la mierda. Que no os vayas a mandar a la mierda. Tú coge y lo solucionas, tío. Hablas con la policía. Vete al sol, que aquí te ve oscuro, tío. Venga, vamos. ¿Qué hago yo? Pues te ve oscuro, tío. En la sombra, macho. Hola. Hola. Sí. ¿Caballero? Pero, ¿cómo le vas a decir caballero a la policía? ¿Eres tonto o qué? ¿Cómo le vas a decir caballero? Que te caches. ¿Qué necesitas? Una preguntita. ¿Podrías decir cuándo fue la última vez que viste al niño? ¿Dónde va a ser? En el sitio abandonado, imbécil. Claro, la última vez que vi al niño fue en el sitio abandonado con vosotros. ¿Entonces vosotros sois de mierda que dejáis al perdido de mierda o qué? ¿Cómo le vas a decir eso? ¿Pero usted se cree que esto es un número de broma? ¿Usted se cree que esto es un número para insultar y para decirle cosas a la policía? Está juzgado. Escúchame, no. Yo me piro, yo me piro. No le estoy insultando. Yo no tengo nada que ver. ¡Eso! No tengo nada que ver. ¿Cómo le pierdes al niño en el mismo sitio, eh? ¿Cómo le pierdes? Pero, yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver. Está todo grabado. Yo, señor agente, si estás viendo el video, yo no tengo nada que ver. Ha tirado incluso el móvil al suelo, Camilo. ¿A ti te pasa, tío? ¿Estás tonto o qué? El principal sospechoso eres tú y no yo. Yo no tengo nada que ver en este asunto. El niño... Escúchame, una cosa. Una pregunta. Ahora fuera coña. Tú no tendrás nada que ver, ¿verdad? Sí, ¿para qué quiero un niño yo? Pues no lo sé, yo qué sé. A lo mejor tú tienes algo que ver. Yo no. Porque yo no tengo nada que ver en este asunto. Yo no tengo nada que ver. Yo me declaro insolvente. Inocente y disolvente. Todo lo determinado en ente. Y veinte. O sea, jamás. Yo nunca. Es que, ¿para qué? Tú tienes algo que ver con los niños. ¿Es que seguro? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Habla? 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 ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Qué es la maldita, cabrón? Escúchame. ¿Tienes algo que ver con los niños o no? Sí. ¿Para qué los quiero? ¿Para vender los órganos o qué? Yo qué sé. No lo sé. El policía dice que eres un sospechoso. Sí. Además, tiene tu número. Yo no tengo... Aquí yo no tengo nada que ver. Señor agente, yo no tengo aquí nada que ver. No me voy a bloquear. O sea, ¿pero para qué lo vas a bloquear? Que, escúchame, triangulando la zona de la llamada, en plan, ¿sabes dónde vivimos exactamente? Que es la policía. Vives tú aquí. Yo me voy. Y ya está. Pues yo le doy tu número, le doy tu, 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 tu carnet de identidad, el nombre de tu madre y todo. Ah, sí, yo le digo que tú eres mi cómplice y ya está. A tomar por culo. Pues entonces te declaras culpable y yo inocente, aunque tú me digas que yo soy cómplice, estás admitiendo que eres culpable. ¿Ves? O sea, la gente y la gente. Yo no tengo nada que ver. Yo te aseguro que yo no tengo nada que ver. Lo acabas de admitir. Lo acabas de admitir. Lo acabas de admitir, Camilo. Lo acabas de admitir. Hostia. ¿Qué? ¿Las he escuchado? ¿Veis? ¿Se escucha el qué? Que se escucha de lejos. ¿De lejos? Se escucha el niño. ¿Eso será un perro por ahí? ¿Cómo? ¿Va a ser un perro? Sí. Es un niño llorando. Lo acabas de escuchar antes. Lo acabas de escuchar. ¿Eso será que un perro? ¿Cómo va a ser un perro imbécil? Un perro llorando como un niño. ¿Te lo has escuchado? A ver, sí. Pero te recuerda que los perros también tienen puente en el sonido como humanos, ¿no? Ahora los perros hablan como niños. Tío, tú eres tonto. Cuidado con esto. No te lo dejes meter en el culo que te gusta. ¡Oh! ¡Eh! ¡Espérate que no puedo! ¡Oh! Tú se escucha por aquí, ¿eh? ¡Mimbo! ¿Se escucha por aquí, loco? ¿Cada vez se escucha con más intensidad? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Está ahí. No lo puedo grabar. O sea, sé. ¿Qué hablar con él? ¿Qué hablar con él? Está ahí el niño, tío. ¿Qué? ¿Qué hace ahí? Chicos, hemos encontrado al niño. Vamos a llamar a la policía y vamos a ver si podemos... O directamente nosotros vamos a ver si podemos llevar al niño con sus padres. Vamos a sacar la información al niño y vamos a ver cómo ha llegado hasta aquí. ¿Cómo ha encontrado nuestra casa? Si lo queréis saber todo, lo tenéis en el siguiente vídeo de YouTube, ¿vale? En el siguiente vídeo, mañana lo tendréis todo. Lo voy a subir todo para que lo veáis. Así que estar muy atentos, muy importante. Suscríbete en el canal, deja un buen like, un buen me gusta, más de 20.000 likes y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!